Bueno, que onda, estamos viendo la crew Budsless Random Como líder rojo, boba y esponja en cada equipo El equipo de esponja consta de esponja, que más? Es un bobo, boba Bobba, ya siéntate, ya, porque se sienta bien Ya estoy grabando Cinco, cuatro Siéntate a alguien, rápido Marcés, empiezas Bueno, quien es el equipo de esponja, que ver, que más? Perico Y su equipo que es Marcés, y que más? Licón, y que más? Ah, pues ya no Y los chingones Bueno, somos tres equipos Roberto ya quítala Somos tres equipos Uno es esponja, perico, quebel Versus Marcés, boba y licón Y el equipo fantasma Rojito y su pareja de inválidos El más joven y yo El más joven y yo Ahorita va Basita contra Roberto Van a jugar a cuatro vidas Es basamor wey No, wey, no son de equipo ya Masa Masa y Love Así van a empezar, ya escojan Perro, 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 perro Si estás en Random Stage te quedes con Falco amarrado en tu culo Tienen que hacer el Mamada No? En el primer Y que van a hacer Random? Venga la Masita La Masa Masa Empece el match Veamos como va Un mundo de Wears Unos Chains Unos misiles Parece que la estrategia de esponja Está funcionando, mandan a esponja El capitán Para empezar De hecho, el equipo de esponja suena rudo Suena mamey Suena caberón Mientras que el equipo del inválido Está la verga Es joven Es fuerte Bueno, parece que el primer stock Lo va a tener, no, nadie El Shai Druth estorbando El Shai Druth Como dirían amigos Estuvo buena, pero no digo El primer stock lo tiene El perro La mujer robota No, 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 no La barba La barba Le dice los consejos Parece que ha perdido el segundo stock Tal vez se quede en perfecto Este muchacho Mr.Fuck andFuck La barba no quiere que lo decepcione Le rebota el pene Muy bien Tenemos ventaja De dos stocks En esta crew Roberto no quiere perder Este stock Macho un vero Su pantón Rompe su cuello Para estirarse Empieza a combiar Los Shai Druth Un vero de bombas Quiere bajarle Le dispara A los Shai Druth Matabomba Le está tejemarse Está funcionando Rebota para complicarse la vida Lo salva Golpea Golpea La cru Matita ya bajó dos vías A Roberto Es más de lo que la votación Y las apuestas hicieron Matita Matita Gira un vergo Gira la cru Estúpida Como la barba Se lo pidió Puta Hay que Masita Hay que rifarse Está grabado Chañón Es grabado La masa está Sudada Masa Masa La masa El capitán Siguió Sus instintos Manuela El más débil El primero Que es Robertito Perdió Sus cuatro Estores De manera Más Masita Bájale Tres más Cuatro más La barba Confió Sus instintos Como siempre Último lugar La barba Acarició Su barba Y dijo Masita Lo va a hacer Eso es lo que decía Vox De la familia Wiga Solo sirven en cruz Solo sirven en cruz Solo sirven en cruz Está Estamos grabando En 3D Con narración profesional No mames No mames Masa Lo haces cuatro Stocks A Roberta ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Va Barba? ¿O Valricón? ¿Va Barba o Valricón? ¿Va Barba o Valricón? ¿Están platicando? ¿Puta creen? ¿Lo habían hecho antes? ¿Rojo? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿La neta? ¡Vamos a ganar! A ganar rojo coño ¿Por qué lo dudas? Están bien papas Perico está calentando Con el cadáver De la masita Bobo está haciendo Una planación estratégica Con Licón Como Licón es un genio Ni se escucha palabras locas El mas genio de Cancún Todos los demás El unico El unico de huevos Tanta mamada ¿Para qué puedo bajar? ¡Eres un puto! ¿Qué? ¿Quién va a jugar? Ah se desconectó Para falsear Ah entendí Va a desconectar ¡Vamos Crue! Esto es Chingo Capitán Chingo Capitán Ebrio Masita te bajó todas Yo lo vi Masita te bajó todas Los dos Farcos de Mérida Pura jotería Y agachadiría ¿Qué vieron los Counterpix? Se la chupan Farco Farco Hay peor lugar para Perico Empieza Mr. Fog and Fog Es el equipo de Spongebob Le dice espacio Pero más rápido se mueve Primero stock Boba está contento Sus decisiones han sido las correctas Mandar a Masita Para eliminar al Capitán La barba Para eliminar a Perico Y que Licón descanse Para el siguiente macho Es un genio Digo confío en ti En el siguiente macho Kevin está sudando Porque puta Si sigue así esto Don't fuck Falló Boba no calculó bien Los microsegundos Ya está Desemparejándose Su Capitán Alabando las técnicas De su hermano Le recordamos que Perico Es el hermanito De De Sponchi ¿Y de Lee? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dale Lee está pensando En un plan Buen Tech ¿Lo quiere? Oh Ahí está Boba tiene la ventaja En un stop Pero está bastante parejo Si la baja Buena 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 Vamos Roberto Festejando Se está comiendo el camba ¿Qué? Chepcin ya no tiene hambre Buen Techie La masa sigue pensando ¿Cómo ganó? La masa fue la clave De esta partida Bobis perdonó un poco La manguice No funcionó Perico Ya se la sabe Tenemos a Ah El forward smash Si le gana a todos Boba está poniendo nervioso Porque tiene que sacar la casta Oh Don Fox Esponja Esponja está pensado ¿Por qué perdí tres vidas? Eso lo pendejo Dice que lo paga Confía Pero si le bajó el stop Si le bajó el stop Ah bueno Ahí está El último integrante Del equipo Suicide Mode Kevelin No quiero volver De luce Roberto Se suicidó Tres vidas Perico Una vida ¿Cuántas se suicidará Kevel? No puedo Nadie Recordamos que En Showfest pasados Kevel sacaba La casta Pero ahorita va Bobis Que lo conoce Sabe cuántos bellos Tienen los huevos Sabe cuánto Le mide el pene Ahorita Kevel quiere Contra Piqueana De random Está pensando bien Porque iba boba O sea cuando te tocó Contra Maza Puedes cambiar Pero ganaste Y ya luego va Perro Kevel está pensando Si Yoshi Pide Mangle Lens Tenemos A Falco Tirándose Resignándose Llorando Acá de frotar Sus manos En su pantalón Le falta una vida Perro Empieza Sobor Sobor Con un buen Daño Inicial Puede que Sobor No pierda Vidas Puede que Licón Esté sudando La jotería Es loca Si le baja Si le baja Un stock Será bueno Si le baja Dos Será mejor Lanza la nana Tranquilo Sobor Marcez Está Marcez Se le está Chupando A la barba Tenemos a la barba Concentrado La barba Todos están Sudando En los huevos De quien está Viendo su reloj Casi se va Hay que jugar a la crew No se puede sacar Kebel Quiere conservar Esa vida Sabe que Licón Es un problema Boba Quiere bajarle Los huevos Boba Boba Está sacando El pene Lo va a chupar Kebel Está buscando El grab Pero El joto Es joto El joto Es joto La barba Es barba Roberto Está jalando Sus vellos Públicos Mientras ve El match Está de la Verga Nada Nada Demasiada De emoción Para nada Boba Está No es el fantasma De hecho No coge De hecho Quien es Nada La madre Es el camión Es el camión Kebel Bajó un stock Bobis Con la barba Ahorita va Super Licón El más inteligente De Cancún El de los huevos gordos Dueño Dueño del ADO Dueño del ADO Va Licón Te muestra Todas tus Semanas De entrenamiento Liki Dice Si le rompo La madre Kebel Kebel Está nervioso Kebel Está animado Y nervioso A la vez El capitán El capitán Está buscando A la cagua Está buscando Alejanlo De mí En base Plata Dos veces Eres Mi otra mano Y yo como Pendejo Que tenga 500 300 350 Más Más Y ¿Cómo Y cómo Ok Kebel La vida Kebel Pierde Solo una vida Esta es la decisiva Para la Cruz La Cruz Estamos a Licón Calentando Las plataformas Ya le piso Licón Está haciendo El spacing Que todo el mundo Se sabe Y a la vez Nadie se sabe Kebel Tiene Experiencia Algunos Capi ¿Quién Verga es Bucci? ¡Bucci! ¿Tú puedes? ¿Quién Verga es Bucci? ¿Dicky? La velocidad Del Capi Primer Grab Del perro Nana Se lo cambia El capitán Está tranquilo Y a la vez Está fumando De distresado Dos Tres Rodillas Primer Stock Para Trouble Está poniendo nervioso Esa rodilla Casi le metí En la Puta Madre El primer stock De Kevin No lo ha bajado Mucho De hecho Es muy difícil Para un capitán Buena Ya mató Ya mató la mitad Del perro Muy bien Tenemos Los trucos Demostrando que es el mejor de Cancún El que tiene los huevos El más listo El genio A huevo Solo noto el capitán Metió rodillas al aire El güero No sé si confía Quiere que gane el ICOM Pero quiere ganar Sentimientos encontrados Boba La barba Le está a los tips Spacing Kevin no se puede acercar De hecho Se está atrasando No se cuelga Le pega Va parejo Va parejo Esta es la última batalla De la crew Rodilla eléctrica Lo quiere pisar Lo quiere pisar Sin su perra ¿Kebel podrá? Kebel está casado con Nana ¿Será que puede? Lo pisa Rodilla No brazo Brazo Combos Puros combos El capitán le dice Que está un graf El capitán está nervioso Faltó el trabajo Para quedarse Don't fuck La barba Está distrayendo al Likin El grab Ahí vienen los Kebel trucos Wow 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 Cancun DI Raptor trucos Buen DI Buena la última stop Esa es la decisiva Sobol versus Likon Bueno capitán Boba capitán Se está poniendo un poco nervioso Likon Kebel se está Está buscando la forma de pisarlo El daño no es conveniente Para el arroz Oh 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 Likon Está a punto de Hacer el comeback De su vida Está esperando el momento Él sabe que no es fácil Él sabe que se puede Bien 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 Ya que ve Que boludo Sabe que se puede No no Muy buena Sobol gana Nos vemos Al siguiente Cruz Chico Oh 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 No no Incluso Glace 한